¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Criloza y el día de hoy vengo a hablarles sobre 5 puntos muy importantes, 5 áreas, 5 campos que debes manejar a la perfección si quieres volverte un crack, un profesional de las ventas dentro de Facebook Marketplace. ¡Amarcamos el video del día de hoy amigos míos! Y tengo 5 puntos muy importantes, 5 áreas que he estado trabajando durante todo este tiempo que para mí son la base para que tengas resultados sí o sí en el tema de ventas dentro de la plataforma. Así que si tú le prestas atención, lo trabajas, investigas más y te vas perfeccionando en las habilidades que te voy a ir comentando, obviamente tu éxito, obviamente tus ventas van a estar garantizadas este año. El primer punto amigos míos tiene que ver con el embudo de ventas de la plataforma de Facebook Marketplace. El tema de las ventas viene a ser todo un caminito que vas trazando para que las personas que van entrando dentro de tus posts, dentro de tus anuncios, vayan llegando hasta un punto de decisión donde se sientan muy atraídos a comprarte. El objetivo principal de todo tu trabajo en el Marketplace es llevarlos a través de este camino y esta área básicamente se trabaja a partir de la primera instancia donde colocas una imagen, un texto, bueno en realidad un título y el precio de tu producto y lo vas haciendo saltar al usuario hacia un espacio donde están las descripciones que tú colocas sobre lo que estás vendiendo y luego esa transición hacia el espacio de los mensajes donde tienes otro punto donde vas conversando con él y le vas lanzando no solamente características de tu producto sino la forma de tu trabajo como vendedor. Para que finalmente si es que tienes algún otro espacio como algún grupo dentro de Facebook, alguna página, alguna fanpage de venta o tienes tu propio WhatsApp o WhatsApp Business donde vas haciendo tus ventas puedas trasladar a esta persona a uno de esos espacios donde ya esté lista para comprarte. Obviamente el trabajo tuyo es aprender a hacer la publicidad, aprender a colocar las imágenes correctas, los títulos y el copy correcto para que estas personas en cada parte de este camino se sientan pues con un impulso, se sientan con un interés de pasar a la siguiente etapa y con eso obviamente puedes llegar a querer comprarte. El segundo consejo amigos míos, el segundo punto tiene que ver con los tipos de mercados, o sea a medida que tú vas interactuando con la gente dentro del marketplace se van a ir desarrollando cierta clase de estancias o categorías de interacción con cada vez que vas publicando un producto. Vas a tener a la gente que está en un mercado frío donde no te conoce, no sabe lo que haces pero que se siente interesado al momento de que tú posteas algo relacionado a sus necesidades, a su interés directo. Ok, después de eso se transforma en una persona en un mercado tibio que ya te conoce, tal vez te ha comprado antes y que está a la expectativa de ver que puedes darle que le pueda sumar a toda la búsqueda, a todos los productos que está teniendo en este momento o al producto mismo que te ha comprado. Y luego pasa a transformarse en una persona de mercado caliente que básicamente ya te conoce, que ya ha tenido varias oportunidades donde te ha comprado, donde he visto varios posts tuyos y que no pone en duda la clase de vendedor que eres y siempre te va a estar comprando. Producto que coloques, producto que te va a comprar. Y lo interesante de esto amigos míos es que la forma de configuración de cada post de marketplace en cada uno de estos tres mercados va a ser diferente. Cada producto que vayas a postear o que vayas a ofrecer a estas personas va a ser diferente. Y si tú logras entender cómo funcionan estos mercados, obviamente le vas a dar a la gente correcta lo que necesita y tú de ese lado vas a obtener lógicamente más ventas porque vas a agarrar una mayor cantidad de clientes. Lo que al contrario vendría a ser que no logres conectar con estas personas y se te escapen. Así que muy importante es aprender a identificar en qué mercado estás vendiendo y qué producto y qué tipo de publicación tienes que hacer para estos mercados. El tercer punto amigos míos tiene que ver con una cuestión de SEO. El famoso SEO, las famosas palabras clave. Y en este punto lo más importante que creo que a mucha gente le interesa es el tema de las visualizaciones. Que la gente te vea, que la gente te encuentre, que la gente correcta te vaya a comprar y sienta que lo que estás ofreciendo es lo máximo. Para esto manejamos muy bien el tema de los buscadores, el buscador de Marketplace. Y además de eso, un análisis muy intenso de la competencia, la gente que vende el mismo producto que tú para extraer palabras que realmente van a potenciar tus publicaciones. Que vayas extrayendo estrategias de venta, tipos de productos e incluso una descripción de ofertas que sean muy interesantes y que te reduzcan el tiempo de trabajo pensando en qué es lo que realmente llama la atención a la gente. El cuarto punto tiene que ver con el manejo, diseño, configuración de las imágenes que usas dentro del Marketplace. Cada una de estas imágenes que tú colocas no está elaborada así a la de Dios. Tiene una cierta forma de diseño que hace que potencien los resultados, que atraiga más visualizaciones. Y además de eso, también te puede atraer la gente correcta. Para eso hay tres cosas que tienes que aprender a manejar. Primero están los tamaños. Saber qué tamaños y en qué posiciones vas colocando los productos que hacen que la gente despierte un interés natural. El segundo paso tendría que ver con el tema del mensaje. ¿Cómo ubicas dentro de un espacio de imágenes ciertos elementos que transmitan una señal, una comunicación muy clara donde digan que tú eres el vendedor correcto, que tiene el producto correcto para satisfacer la necesidad de esta persona que te está buscando? Y el tercer punto vendría a ser ya una cuestión más estética. Una cuestión donde limpias cualquier clase de problema, ruido o distracción de tu imagen que haga que el cliente pueda captarla a la primera y pueda realmente decir este de acá que estoy viendo se ve más profesional, se ve más completo que el del resto de personas que estoy buscando dentro de todo el Marketplace. El quinto punto y el más importante de todos tiene que ver con el algoritmo de manejo de todo el Marketplace. En realidad lo dividimos esto en tres algoritmos. El algoritmo enfocado en la búsqueda de información que es todo este tema de SEO. Básicamente cómo es que Facebook va agarrando ciertas palabras clave y le va dando muchísimo valor para poder conectar ciertas publicaciones con los usuarios en concreto. Y cómo llevar esta tendencia de productos más buscados a usuarios que realmente van a comprarlo. Por lo que en este algoritmo lo que tú tienes que lograr entender es el producto correcto, encontrar las palabras correctas que te unan a todo este flujo de interés y tendencia para sacar el máximo provecho en ventas. El segundo tiene que ver con el tema de indexaciones y el tema de la innovación, la relevancia. ¿Qué tan conectado estás con las categorías del Marketplace? Y cómo Facebook va agarrando tu publicación y la va colocando en ciertas categorías que vendrían a ser la forma correcta en la que la gente te va a encontrar. Y con eso te voy diciendo que si tú logras manejar muy bien este algoritmo, vas a lograr posicionarte más rápido entre los primeros puestos del Marketplace. Porque lo vas a lograr, nuevamente te digo, conectarte con la gente y la gente te va a dar el valor como el producto mejor posicionado, mejor vendido y además el producto que responde de mejor manera a las necesidades de la gente. El tercer algoritmo tiene que ver con el tema de la interacción, la segmentación, la forma en la que tú agarras y jalas a esta persona hacia tus publicaciones con la intención de que tenga mayor tiempo dentro de ellas, haga clics más tiempo dentro de ellas, puedas estar manteniendo una conversación contigo, revise otros espacios tuyos como tus páginas, tus perfiles personales, tu WhatsApp Business y toda esa conjunción de mantener un contacto con el cliente que hace que para Facebook seas una persona de valor y te abra ese camino, esa brecha, ese río de clientes directamente hacia ti y puedas lograr obtener una mayor cantidad de personas. Solamente porque tú eres el que favorece la interacción en la plataforma. Son estas cinco áreas, amigos míos, que ustedes tienen que manejar a la perfección si quieren realmente darle un giro a sus resultados, quieren incrementar sus ventas y obviamente posicionarse como los más expertos, los más profesionales dentro del Marketplace. Si quieren saber muchísimo más y quieren ahondar en más conceptos, saber a la perfección de todo lo que estoy hablando, les voy a estar dejando acá abajo un link en la descripción del video con todo mi curso de Facebook Marketplace Analytics donde he desmenuzado cada uno de estos cinco puntos en una sesión para cada uno explicándote no solamente cómo funciona, sino también las estrategias que deberías estar trabajando y alguno que otro consejito y también ejemplos para que aterrices todo este conocimiento y puedas lograr el máximo resultado. Además de eso, déjame en la caja de comentarios todas las dudas que tengas sobre cómo vender dentro de la plataforma de Marketplace. Y por todo lo demás, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya servido un montón. Y si fue así, regálenme todo merecido. Like aquí abajo. Ya lo saben, amigos míos, tenemos un montón de material en el canal y voy a estar dejando todas esas listas de reproducción con videos aquí abajo en el comentario fijado y en la descripción para que ustedes puedan aprovechar todo ese material. Ya saben que cada dos semanas voy armando directos en el canal donde voy hablando con mis suscriptores, voy respondiendo preguntas. Y si tienes algún caso, tienes alguna duda y quieres mandarme una captura de pantalla, quieres mandarme tu publicación, quieres mandarme en general alguna duda que tú tengas, pues me lo puedes lanzar a mi página CrisLosa o a mi Twitter CrisLosa.bo donde voy a estar analizando todos esos casos y los voy a estar exponiendo en estos directos. Por nada más, amigos míos, les mando un beso muy grande, un abrazo y nos vemos hasta un siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!